Vamos a hablar acerca del Super Trim, que es un productazo que nos puede facilitar la pérdida de peso y mejorar nuestra salud digestiva. Es muy poderoso este producto y al igual que todos los productos de Santa Natura han sido elaborados de una manera extraordinaria a través de la señora Janet Emanuel, que de verdad que es impresionante el conocimiento que tiene en los productos, en los componentes, en las raíces, en las plantas que nos van a favorecer a nuestro cuerpo. Y algo que me encanta de Santa Natura es que el producto que consumimos hace lo que dice que tiene que hacer y no es excepción con este maravilloso producto. Ahora, tiene muchísimos componentes y vamos a arrancar con el que tiene de mayor cantidad, que es la penca de tuna. La penca de tuna, o también conocido como nopal, nosotros hemos hecho una capacitación entera acerca de la penca de tuna, que tiene muchas propiedades a nivel de las vías urinarias. Pero principalmente algo que quiero que sepas acerca de la penca de tuna y por qué está colocado en este producto, que es principalmente para poder disminuir de peso y llegar a nuestro peso ideal, es porque casi no tiene calorías, primero que nada. Y lo otro que es importante es que tiene buena concentración de minerales que nos van a ayudar a perder peso de manera saludable. Adicional a esto, tiene buena cantidad de vitamina C y tiene muchos antioxidantes gracias a las beta-alainas, que son componentes que van a ayudarnos a no envejecer. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que conoce personas que bajen de peso, pero como que se arrugan, ¿no? O como que la piel no está saludable. Bueno, algo que tienen nuestros productos es que va a ayudar a que nuestro cuerpo mantenga la cantidad de antioxidantes necesarios para que esta piel y el cuerpo en general sean muchísimo mejor. Ahora, otro componente que tienen el Super Trim es el Tarwi. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez del Tarwi, pero el Tarwi es una legumbre conocida también como chocho. No sé si ustedes han comido alguna vez Tarwi, pero es súper frecuente el consumo en los Andes de nuestro país y también en los Andes alrededor de otros países, como por ejemplo de Ecuador y Bolivia. Este, esta legumbre contiene gran cantidad de proteína y les voy a contar un secreto. Si tú quieres bajar de peso, es importante el consumo de proteínas también, porque las proteínas van a hacer que nuestro cuerpo, nuestro músculo se vuelva muchísimo más fuerte y eso hace que consuma la grasa de manera natural en nuestro cuerpo. Por cada kilo que tú aumentes de músculo vas a empezar a perder grasa, producto al mismo metabolismo. Por eso es que consumir proteínas durante una pérdida de peso es sumamente saludable. Ahora, también contiene un grado de carbohidratos y tiene fibra. ¿La fibra para qué sirve cuando queremos bajar de peso? La fibra nos permite tener saciedad, la firma nos permite disminuir colesterol, triglicéridos, nos permite también generar una mejor digestión para poder obtener heces de manera saludable, es decir, con la contextura perfecta para que no nos genere estreñimiento. Y todo esto nos va a ayudar a que podamos mejorar nuestra pérdida de peso. Quiero contarles un secreto acerca de la pérdida de peso que de repente más adelante lo vamos a ver. Es que cuando tú quieres bajar de peso, uno de los órganos principales que tú tienes que mantener saludable es el hígado. ¿Por qué el hígado? Porque si tu hígado está saludable, te va a permitir ayudar a la quema de grasa más rápida. Si tu hígado no está saludable, va a estar más tedioso en hacer los procesos metabólicos. Ahora, un segundo secreto es que el colon lo tenemos que tener limpio. ¿Por qué? Porque si tu colon está sucio, lo que va a pasar es que tu hígado va a estar más enfocado en limpiar las toxinas, productos del colon, que en estar haciendo los procesos metabólicos de pérdida de peso. Entonces, este tarwi, que tiene un componente de proteínas, carbohidratos, fibra y minerales, nos va a permitir que esto mejore en nuestro organismo. Ahora, su aporte también tiene de grasas esenciales. Las grasas esenciales son consideradas los omegas, que nos van a ayudar también con nuestro sistema nervioso central. Ahora, ayudan adicionalmente a la función inmunológica y contienen este aminoácido que se llama lisina, que es esencial para mejorar la absorción de calcio y también mejorar el tejido muscular. Recuerden que hemos hablado que para la pérdida de peso es súper importante que el músculo vaya creciendo. Otro componente que tiene el SuperTrim es la chía. La chía se puso súper de moda porque es esta semilla que ayuda a mejorar el tracto intestinal, pero también ayuda a absorber cierta cantidad de grasas. Y eso hace que nosotros eliminemos las grasas a través de las heces y no las absorbamos en nuestro torrente sanguíneo. Ahora, es importante saber también que la chía tiene ácidos grasos esenciales como el omega 3, que funcionan muy bien para poder prevenir del colesterol elevado, pero también ayudan a que la salud de nuestro corazón y de nuestro cerebro estén muchísimo mejor. Hay múltiples beneficios con la chía. La chía tiene beneficios, por ejemplo, para la salud del corazón, que era algo que hablábamos. La salud del sistema digestivo, que nos va a ayudar muchísimo también a mejorar nuestra salud. Promueve la pérdida de peso porque la chía, al mejorar el tránsito intestinal, también nos va a favorecer mucho todo lo que tiene que ver con este tema de pérdida de peso. Ayuda a mejorar el control del azúcar en sangre y apoya la salud cerebral también. Ahora, algo que es importante es que tenemos algo que adicional y es lo que les venía contando. Es que mucha gente cuando pierde peso tiene problemas de piel, sobre todo, ya sea que se manchan o sobre todo generan más cantidad de arrugas. Entonces, es lindo saber que también tenemos componentes que dan beneficio natural a nuestra piel, como la chía. Ahora, adicional a la chía, el supertril también tiene linaza. Y la linaza también es una semilla, como la chía, pero tiene un poder antioxidante mucho más fuerte. Recuerden que todo lo que es antioxidante, lo que hace es prevenir el daño celular de nuestro cuerpo. Y el proceso de baja de peso, la obesidad, el sobrepeso en general, genera muchos procesos oxidativos en nuestro cuerpo. Por eso es importante el consumo de antioxidantes. Pero adicional a eso, la linaza va a tener mucho contenido de fibra. Y como hemos hablado hace un momento, la fibra permite que nosotros podamos mejorar todo el tema del tracto intestinal. Recuerden esto, un intestino limpio favorece la pérdida de peso. No porque evacúas y pierdes el peso, sino porque al estar limpio el intestino, nuestro hígado se enfoca en hacer las cosas saludables. Por eso es que yo siempre digo que cuando alguien tiene un proceso consciente de baja de peso, lo ideal es no consumir tabaco ni alcohol, porque eso hace que nuestro hígado esté más enfocado en esas toxinas que en bajar de peso. Y la linaza nos va a ayudar a limpiar ese intestino que muchas veces no está saludable. ¿Y cuántos de ustedes conocen que la caigua es una verdura que nos ayuda demasiado en la pérdida de peso? Bueno, el Super Trim también contiene caigua. Justo hoy día mi mamá me contaba que habían preparado en su casa caigua rellena y es un plato de comida que a mí me encanta, la verdad. Lo como bastante seguido, pero la caigua de por sí tiene muchas, muchas propiedades que ayudan a la pérdida de peso. Principalmente porque tiene buen contenido de fibra y ya hemos hablado que la fibra permite que esto mejore el tema del tracto intestinal. Reduce el colesterol negativo, pero algo que es importante de la caigua es que es diurética y es antiinflamatoria. ¿Qué quiere decir con que es diurética? Nos va a ayudar a perder mayor cantidad de líquidos cuando nosotros estamos reteniendo líquidos. Entonces hay personas que adicional al tema del sobrepeso por grasa o por exceso de consumo de comida, también retenemos líquidos porque hacemos la retención de líquidos y por ahí viene la mezcla de la retención de líquidos. Más grasa comienza a salir mucha celulitis, sobre todo a nosotras las mujeres que tendemos a tener mayor retención de líquidos. ¿Por qué pasa esto? Es porque el funcionamiento de nuestros riñones y de nuestro sistema linfático no está del todo bien cuando estamos con sobrepeso u obesidad. Entonces el consumo de la caigua nos va a permitir tener este efecto diurético y también quiero contarles una cosa. Es que cuando alguien tiene sobrepeso u obesidad es una persona que está generalmente inflamada. Es una persona que su sistema de por sí natural del cuerpo es inflamatorio. No sé si ustedes recuerdan que en la época del COVID había mucha relación entre personas que tenían enfermedad severa con la obesidad y el sobrepeso. ¿Por qué? Es porque en un cuerpo inflamado cualquier virus que ingresa puede inflamar más, puede hacer una reacción en cadena. Entonces tenemos que entender que la enfermedad de la obesidad, porque es una pandemia hoy día a nivel mundial, y del sobrepeso lo que hace es que nuestro cuerpo esté constantemente inflamado. Entonces al consumir la caigua también nos va a ayudar a ser un pro y antiinflamatorio, o sea, al contrario a lo que puede estar pasando. Entonces mira la cantidad de beneficios que tiene la caigua. O sea, es impresionante. Es un quemador de grasa natural. Imagínate eso, ayuda a eliminar el sobrepeso sin causar desnutrición o anemia, ayudando a conseguir un peso saludable. Lo que les decía con el tema diurético, ayuda a eliminar la celulitis. Ayuda también en caso de varices, reduce los niveles de colesterol y arteriosclerosis, que son el colesterol cuando se queda pegado en nuestras arterias, y es muy riesgoso para infartos tanto cardíacos como cerebrales. Previene enfermedades cardíacas y coronarias. Las coronarias son las pequeñas arterias que se encuentran dentro de nuestro corazón y esas son las que se taponan muchas veces y generan los infartos. Son muy peligrosos cuando están llenas de grasa. Ayuda a limpiar la sangre, que sería una forma más coloquial de decir que finalmente va a ayudar a eliminar la cantidad de colesterol que hay en nuestra sangre. Es antiinflamatorio, analgésico también, estabiliza la presión arterial, tiene efecto respiratorio, es decir, nos va a ayudar en nuestra función respiratoria. No sé por qué, lo puse igual, pero tiene un efecto en el caso de la otitis, que es la inflamación del oído. No sé cuál es la relación, tendría que investigar un poquito más, pero también ayuda con dolores de por sí hepáticos, estomacales, renales, fiebres. Incluso se ha visto que el agua de caigua puede funcionar mucho para el paludismo, que es una enfermedad muy frecuente en la selva de nuestro país. Ahora, imagínate, ya de por sí el supertrin es un productazo con todo lo que hemos hablado, pero adicional a eso tiene esta hoja que se llaman hojas de sen. La hoja de sen es muy utilizada como té para tratar estreñimiento. Entonces, este producto en especial nos va a ayudar a mantener el tema de nuestro intestino saludable. Es importante, amigos, que tengamos el intestino saludable, que tengamos un intestino listo para poder absorber los nutrientes que queremos y desechar las toxinas. Y las hojas de sen nos va a ayudar mucho a poder mejorar esto. El supertrin adicional a todo esto también tiene berenjena. La berenjena, les cuento que tiene buena cantidad de fibra y algunas vitaminas y minerales como el cobre, el manganeso, la vitamina B6, la tiamina, que son vitaminas que necesitan el proceso metabólico. Les cuento que cuando tú quieres perder peso, es importante que tengas la cantidad de vitaminas y minerales porque los procesos de conversión de grasa de nuestro cuerpo a energía requieren de estas vitaminas. Hay algunos componentes que evitan que tus carbohidratos, que comes, por ejemplo, el pan, harinas, se conviertan en grasa y eso también se hace a través del consumo de vitaminas y minerales de manera saludable. Pero adicional a esto, la berenjena también es considerada un antioxidante que hemos visto que hace un efecto anti-envejecimiento de nuestro cuerpo porque elimina los radicales libres, que son estas sustancias que hacen que nosotros nos envejezcamos. Entonces, como habíamos hablado en algún entrenamiento ya antes, son moléculas que son inestables, son oxígenos que se quedaron libres y eso ahí daña nuestras células, nuestras arterias, nuestra piel, nuestros órganos vitales, daña todo. Por eso el consumo de antioxidantes es muy importante en nuestro cuerpo. Entonces, la berenjena tiene múltiples beneficios también. Cuando consumimos berenjena, la berenjena... Miren, ahí justo la foto de atrás dice moringa, porque yo había hecho las diapositivas de atrás con la moringa, me olvidé de cambiar eso. Pero bueno, les sigo contando entonces. Entonces, los 10 beneficios que tiene la berenjena es que ayuda a mantener el peso o también a disminuirlo, previne el envejecimiento, reduce el colesterol porque tiene flavonoides que son antioxidantes, protege el sistema cardiovascular de posibles enfermedades, beneficia al cerebro, ayuda a los riñones, fortalece los huesos y mejora la flora bacteriana. Y finalmente, creo que este es el último componente que tiene el Super Trim, es que también tiene té verde. Y el té verde, disculpen, tiene muchísimas propiedades. Entre ellas es que es antioxidante, que hemos hablado que es muy importante. Pero adicional a esto, el té verde por sí, disculpen, va a empezar a quemar la grasa, sobre todo en nuestro cuerpo. Disculpen. Entonces, hay unos beneficios importantes del té verde y es que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ayuda a perder el peso de manera saludable, tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda a regularizar el azúcar en sangre y contribuye a la salud de la piel también. Bueno, adicional entonces, también tiene quinoa, quinoa, este producto hermoso y super trim. Y la quinoa definitivamente tiene un contenido de proteína vegetal hermoso. Entonces, hemos hablado de la importancia del consumo de proteínas cuando estamos buscando perder peso, porque nos ayuda a desarrollar tejidos tanto en huesos como en músculos. Y adicional a esto, la quinoa también tiene ácidos grasos esenciales que favorecen el tema del desarrollo. Gracias, mi amor. Favorece el desarrollo cerebral, cognitivo, visual y ayuda también a mejorar todo el tema de defensas. Así que imagínate todas las propiedades de la quinoa. La quinoa adicional tiene algunos minerales como el fósforo y el calcio que son súper importantes para el desarrollo de huesos. Y adicional a esto, la quinoa tiene la cantidad de hierro, no suficiente, pero es un muy buen aporte de hierro que puede ayudar a disminuir la anemia. ¿Saben qué pasa mucho también cuando la gente empieza a bajar de peso o cuando quiere perder peso? Es que genera mucha desnutrición. En cambio, consumiendo el supertril, los vas a mantener nutridos, pero eso va a ayudar de todas maneras a la pérdida de peso. Entonces, ahí tenemos una persona que va a poder estar manteniendo su salud, comenzando a tener más cantidad de salud a nivel de la hemoglobina, que esto nos va a ayudar a prevenir de la anemia. Encima, es rico en vitamina C, que nos va a ayudar como antioxidante también y contiene fibra y proteína. O sea, qué poderoso es la quinoa. Y creo que ahora sí es el último componente, porque imagínate, todo lo que tiene el supertril es la piña. Y la piña principalmente va a trabajar en dos cosas. Lo primero es que va a hacer un aporte de fibra en nuestro cuerpo. Y en la fibra ya hemos hablado que va a ayudar al tránsito intestinal, eliminando toxinas y grasas dentro de nuestras deposiciones. Pero adicional a esto, la piña tiene un efecto diurético maravilloso. No sé si alguno de ustedes alguna vez le contaron que consumir agua de piña te ayuda a mejorar el tema de la diuresis. Es decir, que te mande a hacer pipí y de esa manera tú puedas evitar la retención de líquidos. Bueno, esta propiedad de la piña es maravillosa. Y te voy a dar algunos beneficios de la piña. Y es que regula el tránsito intestinal y mejora la digestión. Es antimicrobiano y antiinflamatorio. Mejora la circulación sanguínea. Es antioxidante y favorece el sistema inmunológico. Nos aporta de energía. Ayuda a la pérdida de peso. Y mejora el aspecto de la piel. Que yo sé que la mayoría de gente no entiende la importancia del consumo de productos que mejoren la piel para la pérdida de peso. Pero de verdad que la gente termina bien arrugadita cuando baja muy rápido de peso y no ha cuidado su piel. También tiene café verde. O sea, imagínate cuántos componentes. Ya estamos hablando del super trim. Y el café verde lo hemos hablado. En el concentrado de café verde es mucho más extenso. Puedes revisar el video en YouTube. Pero el café verde tiene una propiedad maravillosa de quemar grasa. Sobre todo cuando habíamos hablado del café verde. Recuerden que trabajaba mucho en la pérdida de la grasa a nivel de nuestro hígado para evitar la estiatosis hepática o el hígado graso. Esto nos va a ayudar muchísimo en la pérdida de peso. Por lo que comentaba hace un ratito. Que les mencionaba que un hígado saludable mejora los procesos metabólicos para la pérdida de peso. Entonces tenemos una oportunidad muy linda de poder ayudar a la gente a través de todos estos componentes que tiene el super trim de generar pérdida de grasa, aumentar masa muscular, mejorar el tema antioxidante, antiinflamatorio y disminuir la retención de líquido. Todo eso hace un producto tan completo. Y si fuera poco, le pusieron colágeno también. O sea, ¿y por qué le han puesto colágeno? Por lo que venimos conversando durante toda esta capacitación. Que tiene que ver con que tus músculos estén saludables, tus tendones estén saludables, tu piel esté saludable, tus huesos estén saludables. Y por más que tú bajes de peso el colágeno al convertirse en una proteína, lo que va a hacer es que no pierdas masa muscular. Porque estoy segura que muchas personas gustan bajar de peso, pero no quedarse flácidas, tienen que estar saludables. Y esto es una de las propiedades que tiene nuestro super trim. Así que espero que les haya gustado este entrenamiento y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!